Ningún pesimista ha descubierto el secreto de las estrellas, ni tampoco ha navegado por mares desconocidos. Ser optimista es comprender que las adversidades son transitorias y que tú tienes la capacidad para hacerles frente. No niega los problemas, hace que los asumas y que los enfrentes de forma mucho más agradable. La vida suele dar sorpresas buenas, ten fe, no te dejes atrapar por pensamientos negativos, todo saldrá bien. La buena actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia. Te diré una cosa, el optimista no es un ser ingenuo que no entiende la dimensión de una crisis, sino aquel que da la cara a la oscuridad. Se imagina la luz al final del túnel y empieza a caminar hacia ella. Sé fuerte, porque las cosas van a mejorar. Tal vez hay tormenta ahora, pero la lluvia no dura para siempre. Aguanta, luego llega la calma. Ser grande no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de actitud. Las cosas buenas llegan a los que saben esperar. Las mejores a los que no se rinden ni luchan. Y las grandes bendiciones a los que creen. Por favor, deja en los comentarios, creer es poder.